En estas fechas tan señaladas y especiales, sobre todo para los más pequeños, el Centro de Participación e Integración, el CEPI de Sanse, quiso aprovechar la ocasión para celebrarlo como se merece. En la tarde de ayer, el centro acogió una gran fiesta de Navidad para los niños y niñas que están presentes y participan en apoyo escolar. Bueno, pues la fiesta de Navidad yo creo que es uno de los momentos más punteros del año en el CEPI de Alcobenda San Sebastián de los Reyes. Es una fiesta que tiene mucho éxito y está dedicada fundamentalmente a los niños. Los más pequeños pudieron contar con la presencia de sus majestades, los Reyes Magos, los cuales se encargaron de repartirles unos increíbles regalos. Uno a uno fueron llamados por su nombre para recoger el premio por lo bien que se han portado este año. Porque los Reyes Magos son muy certeros, es decir, los poderes de los Reyes Magos son sobrenaturales y están por encima del conocimiento y de las posibilidades de los simples mortales. Por lo tanto, ellos son muy certeros y saben lo que hay que regalar. La fiesta de Navidad convocó a decenas de usuarios del centro, así como los voluntarios y trabajadores que hicieron que fuese una jornada entrañable y especial.